¡Suscríbete al canal! ¿No fuiste tú quien dijo que por el divorcio quería 10 millones? ¡Yo no los tenía! ¿De dónde lo iba a sacar? ¡Pedía el dinero para chantajearme, mamá Madrid! ¿Eh? ¿Acaso te apuntaba yo con una escopeta, eh? ¡Yo quiero a mi mujer! ¡Y no! ¡No me voy a divorciar! ¡Cállense los dos! ¡Realmente es vergonzoso! ¡No puedo creerlo! ¡Hacíais negocios con mi vida! ¡Es vergonzoso! ¿Has visto que le has enfadado? La culpa es tuya por decir que no al divorcio. ¡Qué genio! ¿Qué? ¡Chivalto! ¿Y tú qué? Eh, digo yo, Teymour, ¿no vaya a ser que se activen sus conciencias y avisen a la policía? ¡Farrog! ¿Estás mudo? ¡Habla ya! No tengo ganas de nada, así que vete. La cosa va empeorando. ¿Qué? ¿Qué? ¡Al infierno si la cosa empeora! No tenía que hablar y he hablado. ¿Qué más quieres de mí? Nadie se va a meter con nosotros. ¡Lárgate ya! Está bien, yo también me he callado. Pero tú también estabas implicado. Yo no pienso haceros ningún favor. ¡Márchate! Mamá Madrid y Soré ya lo saben. Pues muy bien, ¿y a mí qué? Pero no te enteras. Habría sido mejor que se enterase la policía. Lo que nos van a hacer a mí y a mover aquí será muy duro. Te lo mereces, así que te aguantas. No he venido a oír tus piropos. Quieren ir a casa de Derashan para hacerle una visita. ¿Para qué? Yo tenía su dirección, pero la rompí y la tiré. Tienes que venir con nosotros. Para nada, ni hablar, Timur. Eso ni lo menciones. Me doy auténtico asco cuando me mira a los ojos. Pero ven acá, hombre, que si me doy asco, no me vengas con memeces. Cierra tus malditos ojos y vente conmigo. Ya está, deja eso. Vamos, deja eso. Vamos. No me vengas con esa cara de inocente. Tú eres peor que ellos. ¿No te ha dado vergüenza jugar con los sentimientos de esa pobre chica? De verdad que he estado en contra desde el principio. Madrid tiene muchísima razón. En tus actos son muy feos. Y jugar con los sentimientos de una chica es vergonzoso. No me faltes el respeto. No me faltes hablar. Te doy otra vez. Sois iguales los tres. No os echéis la culpa el uno al otro. El hecho es que los otros dos os han engañado y se han escapado. Ellos son igualitos que vosotros. No hay ninguna diferencia. ¿Cómo que no hay diferencia? No es lo mismo intento de robo que robar. Este ha jugado con los sentimientos. Con los sentimientos de una chica. Cállate ya. Está bien. Si no queréis que se implique la policía, debéis empezar a moveros cuanto antes y encontrar a esos dos cacos y quitarles el collar. ¿Qué cosas dices, Soré? ¿Cómo vamos a encontrarlos? Además, ¿dónde estarán, eh? Entonces avisaremos a la policía. Vale, vale. Nos lo merecemos. Tenemos que localizarlos. ¿No estás de acuerdo? ¡Contesta! Bienvenidos. Os lo agradezco. Estamos avergonzados. Teníamos que haber venido antes. Pero nos hemos enterado muy tarde. Pues sí, estoy de acuerdo. Nos hemos enterado tarde. Quizá demasiado tarde. Si no, habríamos venido a primera hora. Es nuestro deber como vecinos. Créame, créame. Cuando lo oí, se lo aseguro. No daba crédito y me volví loco. Pero bueno, ¿se encuentra usted bien? Sí, claro. Han sido ustedes muy amables al venir. No diga eso, hombre. ¿Para qué sirven los vecinos? Pues para casos como este. Pues sí, hay que ser atentos. Y usted, señor Farroj, ¿está bien? Sí, gracias. Muy amable. Se ha molestado mucho durante este tiempo. Espero tener vida para compensárselo. Por favor, no diga eso. Si yo no he hecho nada. Era su deber. Sobre todo, teniendo que ver con este asunto. Vaya un sistema de seguridad que has instalado. Y no has dicho ni una palabra. ¿Móvar aquí? Sí, es la verdad. Créame, señor de Rajan, estamos en una mala época. Todo es inseguro. Menos mal que no estaba usted en la joyería, sino que Dios no lo permita. Pero a saber lo que le podían haber hecho a usted... Señor Móvar aquí, el señor no se encuentra bien. No se preocupe. Siempre será lo que Dios quiere. Bueno, usted tranquilo, nosotros lo encontraremos. No, quiero decir que entre todos nosotros intentaremos encontrarlos. Bien. Claro que sí. Bien. Por supuesto que la policía sigue este caso y al final encontrarán a esos cobardes ladrones y pagarán por lo que han hecho. Ya lo creo, ya. Bueno, señor de Rajan, discúlpeme, quiero comentarle una cosa. Diga, diga usted. Lo sabe Dios y también lo sabe usted. Se nos ha complicado el negocio, señor, y estamos a punto de arruinarnos. Que Dios no lo permita, ¿no, señor? Señor, está claro que nos esforzamos, nos esforzamos mucho. Pero si usted también se esforzara un poquito, perdón, eh, quiero decir que si usted fuese tan amable de hablar para que nos retrasaran el pago de las letras, sería estupendo y todos saldríamos beneficiados. ¿Quiere que le diga algo al señor Sirvaní? ¿Qué le parece a usted? No, señor. No es necesario que el señor Sirvaní llame. Usted no se preocupe. Solo intente que no se cierre el taller. Además, no se aguste por pagar las letras del préstamo. Eh, no vaya a pensar que no quiero pagarlas, eh. No, no las pagaré, eh. Pero ahora no puedo. Yo nunca he pensado mal, señor Móbor aquí. He dicho que no se preocupe. Eh, muchas gracias. ¿Resuelto? Claro, resuelto. Señora Badrín, ¿nos vamos? Serás un adulto, pero hay que decir las cosas a su debido tiempo. Vaya, hombre, ¿es malo pensar en la gente? He pedido un préstamo y lo tengo que devolver. ¡Eh! ¿He robado? Pues sí, eh, pero pago lo que debo a la gente, porque en la otra vida tendré que responder. ¿Te has enterado de lo que has hecho? ¿Qué? Hemos ido a visitarle, no para soltarle lo del préstamo e intentar solucionarlo. Hombre, lo he hecho para que se distraiga y para que se mejore. Lo he hecho mal. Además, tengo que pensar en el futuro, pensar en ti, pensar en ese chico, pensar en la otra que está durmiendo, eh. No podía esperar a ver qué pasa. ¿Esperas que vaya a bendigar por ahí? Todo lo que tengo está en ese taller que se ha quedado Zoré y dice que lo va a pagar. Pues que, 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 que hago si no me lo paga, eh. ¿Qué hago si no me lo paga? Envía a mi nuera a la cárcel. Estaría feo. Entonces dirán, Mo Barakí no ha tenido compasión ni siquiera con su nuera. Yo no puedo cerrar la boca de la gente. No hace falta que pienses tanto en la gente. Piensa antes en cómo solucionar el escándalo que has provocado. ¿Que piense yo, ah? ¿Que piense yo o ese príncipe hijo tuyo, el señor Teymour? Pues lo digo a los dos. No pienses que ya estoy tranquila. No, lo he dejado para luego. Cada vez que pienso en ese pobre excepcional caballero. ¿Hablas de mí? Hablo de ese señor y de lo que habéis hecho. Me olvido de mi dolor. Oye, tía, tengo que irme. Mamá se preocupa. Márchate, cariño. Debes estar cansada. Yo llevaré a Zoré, mamá Madrid. Adiós. Adiós. Espera un momento. Tengo algo que decirte. Oye, Mo Barakí. Anda, dame las llaves del coche. ¿Por qué me miras así? Dame las llaves. ¿Quieres que vaya contigo? ¿No tendrás miedo de que me quede solito en casa? No, debes quedarte. Tienes que pagar lo que has hecho. Quédate solo. Será mejor. Adiós. Eh, anda, anda y que te frían. Oye, Madrid. No hables. Digo yo que... Estos días ni hables ni aparezcas ante mí. No me provoques, porque puede que pierda el control. Y entonces... Está bien. ¿Algo más? Chst. Zoré. Zoré. Mira, Teimur. No me hables más. No quiero oírte. ¿Cómo que no hable? Desde esta mañana me habéis dicho todo lo que habéis querido. Me habéis humillado todo el día. Y deja que hable, ¿eh? Está bien. Está bien. Yo me he confundido. He sido un niño, pero no lo he hecho por dinero. Te aseguro que no lo hice por eso. Mira, nunca quise que se casara, Mamá Badrí. ¿Qué hago? No lo puedo evitar. No sé si he hecho bien o mal. Teimur, tú has pensado en mí, en mi vida, en mi reputación. La licencia del taller está a mi nombre. Por eso estoy implicada, ¿lo entiendes? Ya te lo dije. Te supliqué, por favor, que no fueras. Quisiste ir y encima trajiste a Mamá Badrí. ¿Quieres decir que sin Mamá Badrí y yo no habría problema? No, quiero decir que, por ejemplo... No te justifiques, ¿eh? Es decir, nadie podrá probar vuestro comportamiento. Un robo es un robo por la razón que sea y eso da igual. Padre, según lo que habíamos hablado... Metí la pata. Encima, soy víctima de algo... que no he hecho o he estropeado todo en esta vida. Por cierto, tampoco he podido conseguir el divorcio de Mamá Badrí. Lo siento, padre. Escuche una cosa. Ya que he echado a perder todo en esta vida, hable para protegerme en la otra. Ya me contará. Sis, sis, sis... No, no, no. ¡Así! Digo yo, Teimur, que... que las cosas pintan mal. ¿Y qué? Pues que tú y yo deberíamos cuidarnos el uno del otro. Estamos en el punto de mira. Como no aguantaríamos una paliza en un interrogatorio, estaríamos perdidos. Deberíamos salvarnos de... de alguna manera. ¿No crees que deberíamos estar unidos? No hay otro remedio. Tenemos que encontrarles. ¿A quiénes? A esos dos que nos han metido en este lío. Les buscaremos como a una aguja en un pajar. O, si te parece, podemos ir a la policía y contarles cómo eran físicamente y hacerles un dibujo. Te pido que no te hagas el gracioso. No te aguanto. Es mi especialidad a estas alturas. Habrán vendido el collar y habrán gastado todo el dinero si es que ya no han salido del país. ¿Qué cosas dices, hombre? Teimur, yo estoy tranquilo por parte de tu madre. Me refiero a la lastimada señora Badrí. Pero larga muchas tonterías. Y eso tú no sabes. No te pases, ¿eh? Es muy compasiva. Pero... pero, Zoré, no... ¿Eh? Tu respetada esposa. No interpretes mal. Es joven. Y puede que de repente su conciencia la venza y entonces ya no habrá nada que hacer, querido jovenzuelo. ¿Y qué puede hacer? Venga, hombre Teimur, me caes bien. Pero toquemos madera. Toquemos madera que no hay más tonto que tú. Pues va y avisa a la policía. ¿Eh? Oye, vigílala. No dejes que vaya a la comisaría, ¿eh? Sí, tú sabes cómo... cómo comerle el coco. Arríglalo como tú sabes hacerlo. Despístala, llévala al cine, al parque, al zoo. ¿Me entiendes bien? ¡Oye, Madrid! ¿Me oyes? ¡Madrid, ¿me escuchas? ¿Qué? Ven un segundo, por favor. ¿Qué? ¿Qué quieres? Nada. Adiós. Hasta luego. Te vas a un viaje sin retorno. ¿Tienes ganas de broma? ¿Quién va de viaje? Me voy a ver qué puedo hacer con tantos líos. Voy a ver cómo puedo tapar los agujeros de mis deudas, ¿eh? Tengo... ¡tengo un montón de deudas! ¿Quieres...? ¿Quieres algo? No, no necesito nada. Vete. ¿No? Vale, vale. ¿A qué esperas? ¿Yo? ¿No tienes nada que hacer? No. No tengo ganas de veros a ninguno de los dos. ¡Madrid, va, Madrid! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¿Qué quieres? ¡Ven aquí! Ese Mo Barakí tiene ganas de escapar. ¿Qué dices? Tiene un comportamiento raro, sospechoso. Habla claro, que no te entiendo. Vaya, caramba, contigo. Nosotros no hemos gastado nada y estamos de los nervios y confusos. Ese se ha fundido un montón y encima ni se preocupa. ¿Qué estás diciendo? ¿No ves que parece un muerto? Venga, mujer, yo mismo le vi en la habitación. Está actuando, está contento y silbando. Así que ya lo sabes, hay gato encerrado. Quiere despistarnos. Si desaparece, no digas que no te avisé. ¡Gracias! 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 Bueno, el tiempo es oro, así que no perdamos el tiempo. Vamos al grano y acabemos cuanto antes. ¡Dadme el collar! Primero los pagarés. Tienes razón. Venga, los pagarés. ¡Venga, vamos! ¡Levántate de una vez! Bueno, vale, vale. ¿Se va a entrar? ¡Cállate! ¿Tú crees que...? ¡No digas nada! Tomás, sujétalo. Aquí están los 10 billones, solo por la simpatía de la señora Actar. 30 millones. Si pones pegas, no haremos negocio. Tienes razón, no hacemos negocio. Te lo devuelvo. Señora Actar, no sea tan dura. Vosotros y yo hemos sido amigos, ¿no? Pensad que los habéis donado a un pobre, a un mendigo. Vale, vale. ¿Yo qué sé? Yo soy la más necesitada, señor. ¡Es verdad! ¡Somos los más necesitados! Solo el hecho de que no nos hayamos quedado con el collar vale 100 millones. No queremos algo que no es justo. Firma el cheque y nos largamos. Firma el cheque y nos vamos. ¿Y cómo nos vamos? El tiempo de señor Nuri vale muchísimo. Le voy a firmar. Solo para que no os atreváis a decir que no he cumplido con mi promesa anterior. Aquí tenéis los 30 millones de reales. No, no. Tumanes, tumanes, tumanes. Tumanes. Eso, eso. El collar, el collar. Ah, el collar. ¿Lo escondes ahí? No, ahí. Toma. Toma, hombre. Suelta. Suéltalo. Suéltalo ya. Suéltalo ya. Suéltalo. Sí. Suéltalo de manera. Suéltalo. Dámelo a mí. Dámelo, hombre. Buen trabajo. Poco a poco me estáis cayendo bien. Todos por culpa de ese envidioso de Teimur, que no me ha dado oportunidad de conocer unas joyas como vosotros. La próxima vez no se lo diremos a él, solo vosotros y yo, ¿vale? Vale, vale. Negocio concluido. Adiós. De verdad que estos dos ingenuos hacen buena pareja. Realmente uno más tonto que la otra. Aló, aló, soy Movaraquí. ¡Ay, Teimur, maldita seas! Disculpe, soy Mosallén Movaraquí. Escuche, la mercancía está lista. Sana y salva. Está aquí. Mire, si tiene el dinero, venga rápido. Si no, se lo daré a otro cliente. Ya está avisado. Como no se dé prisa, el precio subirá. ¡Que sean dólares! Billetes de 100. ¡Je, je, je, je! Vaya, qué suerte, qué suerte tengo. ¡Qué inteligencia! Para ya, precoge el arte. A mí me dicen bobo y él es más bobo que yo. Cuando se entere de que ha sido timado, le va a dar un síncope de categoría. Oye, Actar, me estaba muriendo. Tenía la boca tan seca y las piernas me temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oía y metíamos la pata. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado cómo le he dado la vuelta? Bien hecho, Actar. Eres genial. Eres genial. ¡Venga, misa, foto, venga! ¡Oh, genial! Y al banco, y antes de que se enteren, lo cobramos y nos largamos cuanto antes. ¡A la orden! ¡Machando! ¿Has visto? Decías que era idiota. Me dabas en la cabeza. Me decías que no podía ni limpiarme la nariz. Que era una vergüenza para ti. ¿Qué dices ahora? Tú no has podido, pero yo lo he conseguido. ¿Estás contento? Pues claro que tienes que estar contento. Te he devuelto el prestigio. Bueno, bueno, me lo he currado. Y lo voy a disfrutar. No ha sido poca cosa, ¿eh? Cada problema tiene una solución. Y esos dos panolis se han creído que pueden sacarme el dinero. El hombre de cabeza de calabaza. ¿Cómo van a ponerse cuando lleguen al banco? Se quedarán como estatuas. Ojalá estuviera allí y les miese como disfrutaría. Me amenaza a mí, escandalosa. Ay, qué bonita es esta joya. Aquí tiene. Disculpe, ¿podría darse un poco más de prisa, por favor? No tiene sello. ¿Qué quiere decir con eso? Esa es la firma. ¿Qué es esto? ¿Por qué dice que necesita un sello? Sí, pero el señor Mubarakí suele poner un sello en los cheques con su anillo. ¿No lo podemos sellar nosotros? ¿Actor tiene un anillo? No, señor. Debe firmar el mismo señor Mubarakí. Es su costumbre. Normalmente, cuando no quiere que se cobre un cheque, yo qué sé. No tiene sello. Si le van a ver, díganle que venga por aquí, que tiene varios cheques devueltos. Y si no lo hace, tendremos que cancelarle la cuenta. No pones sello para que no se cobre. Este hombre me va a oír. Le haré picadillo. Corre. Vámonos ya, Nuri. No cerréis, ¿eh? Que ahora mismo volvemos. Menudo canalla es ese hombre. ¡Actor, la culpa es tuya! Ya te dije que sellaras el cheque con tu anillo y el del banco ni siquiera se enteraría. Cállate, no hables y no me vuelvas loca. ¡Te vas a volver loca! ¿Me dices a mí? No, a aquel hombre que me está mirando. No me eches a mí la bronca. Lo hicimos mal. Teníamos que haberle pedido el dinero en efectivo. Fíjate cómo nos ha engañado a los dos. Mira, Actar, no hace falta que te enfades y no te pongas nerviosa. Ya está hecho. Ahora tenemos que... Se acabó. Se lo sacaremos a la fuerza. Arranca, arranca, vamos. ¿A dónde vamos, Actar? A la tienda de Movar aquí. Quizá todavía no lo sepa. Le obligaremos a que selle el cheque. Como se haya enterado ya, nos va a pillar. Me tiene sin cuidado. Le pediremos más. Le exigimos 100 millones en efectivo. No, no podrá negarse. Arranca. Está cerrado, señor. Está cerrado. ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Entra! ¡Entra! Bueno, ¿por qué no te sientas? Así estoy bien. Bueno, bueno, como quieras. Bueno, dinero, ¿has traído el dinero? Dame la mercancía. Vale, vale, sí. Me fío, claro, me fío. ¿Qué pretendes? ¿Engañarme? Yo soy el más experto de todos los timadores. ¿Y tú pretendes engañarme? ¿Qué estás diciendo? ¡Ah! ¡Te has vuelto loco de alegría! Mabarakí, cuanto más viejo te haces, más tonto te vuelves. Tráeme el original. ¡Eh! ¡Te estás pasando! ¿Qué truco llevas en la manga? Sé lo que quieres, dilo. ¿Por qué te atreves a acusarme? Te acepto la broma por nuestra amistad. Que te quede claro. Tráeme el original. ¿He envejecido yo? ¿O tú ya no distingues a un burro de un caballo? Dame, dame esa lupa, caray. Toma. ¡Pues tronco, está claro que es falso! ¡Mujero! ¡Mira las piedras que tiene! ¡Es cristal pintado! ¡Pues tronco! ¡Pues si le das esto a ese Ismael, no te dará ni dos duros! ¡Pero mira que eres infeliz! ¡Te han tirado! Venga, dámelo. Dámelo. Por lo menos lo llevaré para colgárselo a mi cabra. Y la lupa, también. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arbel, ¿dónde está? ¡Pero mira que el bebé se te diga! ¡Pero mira que el bebé se te diga! ¡Pero! ¡Pero mira que el bebé se measionó! Fui la hora, me está aquí en tu 이� abundance! ¡Pero mira! ¡io no! ¡ Вс秘en ¡Pero mira que el sió! ¡Pero mira que el no es un lugar de ser360 ráatlón. ¡Por one grievado enorme, ¡Pero JK!